Mi concierto esto fue un huidero, mi concierto esto fue un huidero Mi concierto esto fue un huidero, me frenan todos los hermanitos, gente que yo viejo De mi parte fue un orgullo vuelo, gente que apotan a mi que me apoyan de estero Mi concierto esto fue un huidero, me frenan todos los hermanitos, gente que yo viejo De mi parte fue un orgullo vuelo, gente que apotan a mi que me apoyan de estero Mi concierto lo que parece un junte de una familia El día entero lloviendo y la gente dando rodillas Pero después de la tormenta, como dice la Biblia Empezó a acampar y la gente llegaron con su sombrilla Y emocionante ver al otro cuando el compañero brilla El dominicano premia a su gente sin estatuilla Gracias a cada persona que asistieron ese día Aunque para ustedes fue un concierto, para mí fue una travesía Mucha gente no creía, eran malos que confiaron Gente que no asistieron, pero aún así me apoyaron Yo lo creía que en su nivel, que poco altita alcanzamos De donde yo vengo, lo duro ni nos destacamos No se les dé el break, se les pone pile bobo Yo me agarré del que todo lo ve y lo puede todo Yo soy el diamante sucio que tabe en el lodo El público me eligió porque esto no lo logré solo Mi concierto esto fue un ruidero Me frenan todos los hermanitos, gente que yo quiero De mi parte fue un orgullo, velo Gente que aportan a mí, que me apoyan de estero Mi concierto esto fue un ruidero Me frenan todos los hermanitos, gente que yo quiero De mi parte fue un orgullo, velo Gente que aportan a mí, que me apoyan de estero Pero tuve la dicha, la bendición de Dios Haciendo freestyle en una cancha, la gente escuchó mi voz Al paso la vaina se regó, se descontroló Mi virtud espiritual de componente me elevó Una cosa de otro mundo, debe haber otro igual que yo Siempre persigue tus sueños, aunque te digan que no Dale pa'lante, aunque el componente se apague Enfócate en lo tuyo, tienes que irte en ese viaje Yo he llegado lejos y falta mucho, Dios lo sabe Me acuerdo en el estudio, a veces nada más fue un pasaje Algo me decía en mi interior, que no le bajes En mi barrio, en los frailes comenzaron a apoyarme Los tigres escucharme, locuero ni se diga Mi mamá se soñaba que me veía en la tarima Yo claro de mí, que nada más me hace falta el brecito Yo sabía que ellos iban a fundir con el chamaquito Mi futuro lo escribí yo, yo no sé si estaba escrito Hago mi diligencia, pa' mí la suerte es un mito Un solo corredero, el mundo en taquicardia De todos los países vienen a ver al alcalde El tiempo de Dios es perfecto, pa' intentarlo nunca es tarde Pero este mundo no está hecho pa' cobarde Mi concierto esto fue un huidero Me frenan todos los hermanitos, gente que yo llevo De mi parte fue un orgullo vuelo Gente que apotan a mí, que me apoyan de cero Mi concierto esto fue un huidero Me frenan todos los hermanitos, gente que yo llevo De mi parte fue un orgullo vuelo Gente que apotan a mí, que me apoyan de cero Mi concierto estaba lleno de gente Apenas subí a la escalera yo sentí el ambiente Te sentía algo diferente Como que era algo que no había pasado antes ¿Qué es lo que, guau, guau, guau? Roche Ya tú sabes, otro level ¿Qué eran? Los palos Movimiento paralelo